Buen día, estimados jóvenes, señoras y señores. Somos candidatos de la zona 1B, zona que comprende de Joaquín Capello hasta Federico Villarreal y calles paralelas. De igual manera Córdoba, Avenida La Mar, Avenida El Ejército, Contraalmirante Villar y Malecón de la Marina. Mi domicilio es Federico Villarreal 332. Estoy postulando nuevamente porque el año pasado no hemos podido cumplir con las metas trazadas. Y queremos y creemos que este periodo lo vamos a cumplir porque lo único que nos guía es servir a los vecinos de corazón. Y tratar de forjar nuevas generaciones solidarias, honradas, respetuosas, que construyan un distrito y un Perú digno de respeto. Ahora, acompañado con dos grandes amigos nacidos en Miraflores, el señor Rafael Albarracín Rosas, que no se encuentra presente por motivos laborables, y el señor Pedro Martínez Tristán, también nos acompaña, nosotros queremos participar dialogando y acordando con respeto, sin autoritarismo ni imposiciones, con los vecinos y autoridades, para lograr el bienestar y el desarrollo de nuestro distrito, nuestro querido Miraflores. Organizando a los vecinos para exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones de acuerdo a ley. Difundir y motivar actividades culturales, deportivas y de infraestructura. Problemas de estacionamiento, seguridad ciudadana, puedas de árboles, iluminación, arreglo de pistas y veredas y otros problemas. Para la tranquilidad de los vecinos, vecinos de la zona 1B, queremos dejar muy presente que nosotros no recibimos ningún sueldo ni premio a las autoridades. Nos guía el valor solidario de dejar huella positiva en beneficio de nuestro querido distrito. Por ello, vecino de la zona 1B, tu participación y tu voto el 27 de octubre, nos dará confianza para trabajar juntos y unidos por el desarrollo de nuestro distrito. Por ello, vecino, vota por la lista 1 de la zona 1B. Gracias por la atención. Dejo con la palabra al señor Pedro Martínez Tristán. Estimados vecinos de la zona 1B, mi nombre es Pedro Martínez Tristán. Mi domicilio es en General Córdoba, 627 Santa Cruz, Miraflores. Nosotros los candidatos a delegados vamos a trabajar en equipo, contando con la dirección, el apoyo y de muchos vecinos de la zona, que cuentan con mucha experiencia, grande deseo de participar en el bienestar y desarrollo de nuestro distrito. Queremos apoyar, incentivar y difundir actividades recreativas, culturales y deportivas, en beneficio de los niños, jóvenes, adultos, con el lema de mente sana en cuerpo sano. Difundiendo de esta manera también los valores como la puntualidad, el respeto, la solidaridad, la honradez, etc. Queremos que los vecinos podamos utilizar con todas las facilidades los ambientes deportivos del distrito para realizar dichas prácticas. Vota por la lista 1B. Gracias. Gracias.